Hola, soy Araceli Ardón y este es el Método Ardón de Escritura Creativa. En este nuevo año, 10 pasos para escribir tu libro. Para estos 10 pasos hay que definir asuntos fundamentales antes de empezar a escribir. Uno, el tema. Puedes escoger como tronco, como estructura central, como columna, un tema alrededor del cual giren todos los demás. Por ejemplo, el amor que viene con el desamor, la soledad y la compañía, la muerte de alguien cercano, la vida misma, los problemas que enfrenta el ser humano en tu tiempo histórico, la guerra, la política, la economía, el conflicto interior de la juventud para elegir un camino, la familia. Por ejemplo, cuando son propietarios de un mismo negocio o miembros de una clase social definida, para que tú establezcas una serie de contrastes. Son algunos de los temas más recurrentes en la literatura. Género. Define el género. Si vas a escribir narrativa, dramaturgia, poesía, prosa poética o cualquiera de los géneros intermedios. Estas circunstancias, el tiempo, el lugar y otras cualidades, características de tu escritura. Ahora, ¿dónde y cuándo se realiza la acción? Es muy importante si vas a escribir un relato, un cuento, una novela en la época contemporánea, en el futuro, en un lugar que no existe o en un lugar que tú conozcas muy bien o del cual hagas una investigación. Tienes que definir costumbres, escenarios, tecnología, ropa, automóviles, los traslados, cómo se hacen, música, comida, valores, principios, jerarquías y estructuras sociales, antes de empezar a escribir. Hace esa lista, ponla como tú acostumbres en una página de Excel, en una página de Word, en una tabla, en un pizarrón. O sea, ve definiendo todas las circunstancias en las cuales se desarrollan las acciones de tu escritura. Magnitud es otro elemento que hay que definir desde antes de empezar a escribir. El número de páginas total que pueda tener tu libro. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, si vas a partir de que tu meta son 200 páginas, bueno, entonces define según el tamaño de la letra y el interlineado en un libro que a ti te guste en cuanto a tamaño de letra, fuente, cuenta el número de palabras de una página, multiplícalo por 200 y esa será tu meta. Nadie comienza a prepararse, por ejemplo, para un proyecto, para construir un edificio, para invertir en un negocio sin tener una idea del tiempo que le va a tomar, del dinero que va a invertir, de las personas que va a requerir en su equipo y de las metas a corto, mediano y largo plazo. Puedes definirlo a través del número de páginas para que tengas límites y estructura. Define un número de capítulos. No sé, si pueden ser 10 capítulos, cada uno con 20 páginas. Con eso ya tienes las 200. Y ponle a cada uno de estos capítulos un título y varios subtítulos de apoyo que pueden desaparecer ya en la edición final. Pero es muy importante que te trases un calendario, una meta con horarios y con tiempos. Cinco, personajes. ¿Quiénes son tus personajes? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué edades tienen? ¿Cuál es la relevancia de su participación en la trama? La relación que tienen entre ellos. Imagina sus diálogos y haz una escueta biografía de cada uno, aunque no todos los datos de esa biografía aparezcan en la novela, el cuento, la leyenda, lo que vais a escribir. Estilo. La voz narrativa tienes que definirla desde el principio. ¿Quién va a hablar? ¿Un narrador omnisciente en tercera persona que no participa, que no tiene nombre, pero que ve todo, que sabe todo, que piensa, sabe qué piensan todos los personajes? ¿Es una cámara invisible que está tomando una película y que entra a la mente, el corazón, los sentimientos de los personajes? ¿O es un personaje que nos dice, yo lo vi, yo lo viví, yo estuve allí, yo dije? Esa es la voz narrativa. La estética. ¿Hasta dónde quieres llegar con la estética, la belleza del idioma? Mientras más depurado sea el estilo, más bello será para leerlo. Tendrá una musicalidad propia. Será agradable, será cuidadoso. Evitar las repeticiones, utilizar sinónimos, fijarse bien en la puntuación, para lo cual es importante leerlo en voz alta. Definir el tono. El tono es pedagógico, académico, triste, melancólico, irónico, sarcástico, burlesco. Un tono infantil, un tono nostálgico, un tono melancólico, un tono triste, un tono alegre. El registro es el nivel de, vamos a decir, especialización que tienen las palabras de tu vocabulario. El vocabulario que vas a usar puede ser tan técnico o tan simple como tú lo definas. Ese es el registro. Un registro bajo va a utilizar palabras polisémicas que tienen muchos significados, como por ejemplo, cosa. Las cosas que estaban ahí. El tema. Ahora se usa mucho decir tema. Tengo un tema con mi mamá. En lugar de decir problema, conflicto, asunto, conversación, pendiente, proyecto. Todos estos, todos estos vocablos, estos sustantivos, en algunas conversaciones se convierten en uno solo, tema, cosa. En cambio, en un registro más alto, por ejemplo, en lugar de decir pájaro, se dice gorrión, golondrina, alondra, águila, cualquiera de las aves que vayan a estar descritas en una escena. La verosimilitud es algo que se tiene que definir en el estilo. ¿Hasta qué punto la voz narrativa va a responder a un deseo del autor de que la historia sea verosímil, sea creíble? Contra el realismo mágico. Al realismo mágico como corriente de la literatura no le afecta tocar, hacer descripciones de algo sobrenatural y hacerlo pasar como si fuera cotidiano. También en el estilo se define el tamaño de los párrafos, el tamaño de los diálogos. Todo esto forma parte de un esquema que hay que definir de antemano, antes de empezar a escribir. El subjetivismo. Dejar que el lector se identifique con las experiencias descritas y vividas por los personajes. ¿Hasta qué punto tú quieres que en el escrito vayan plasmadas tus emociones? Que el lector se identifique porque es una escritura subjetiva. O bien que sea muy objetiva y que no trate de generar en el lector un estado de ánimo. El diagrama es útil, muy importante, es muy trascendente, es muy valioso que tú tengas una línea de tiempo. ¿Cuándo comienza tu escritura, tu narración? ¿Cuándo termina? Pero, independientemente de esta línea de tiempo cronológica, hay una línea de tiempo de cómo se presentan los capítulos. Porque puede ser que tú definas que tu narración comienza a media res, es decir, a la mitad. Y de allí parte hacia atrás, en flashbacks, hacia adelante, en flash forward. Estos retrocesos o adelantos se llaman así en la literatura, en la técnica literaria, con palabras tomadas del inglés. Puedes usar mapas mentales, puedes basarte en puntos a desarrollar que se escriben con pocas palabras, como en una forma telegráfica, en una forma sintética, económica, a manera de balazos. Que es lo que utilizan muchas veces los conferencistas para recordar cuál es el orden de los temas que van a abordar en la lectura, en la conferencia. Y en el punto nueve, la sinopsis ayuda muchísimo a escribir una síntesis de cada capítulo. Finalmente, el punto diez sería borrador. La escritura es el paso número diez. Puedes escribir con el estilo flujo de la conciencia, es decir, lo que vaya surgiendo de tu interior, sin poner mucho cuidado en el orden en que aparezcan las escenas, los paisajes, los diálogos, los personajes. Ya después los puedes ordenar. Y puedes incluir breves textos de vivencias propias, a partir de tus propios recuerdos, anécdotas, citas tomadas de otros autores. Aquí es muy importante dar el crédito. Canciones o una reflexión mezclada con descripción y con diálogos. El punto diez, el paso diez, es escribir el borrador. Por supuesto vienen muchos más, que es la reescritura, la revisión. Y allí, en estos puntos posteriores, yo recomiendo muchísimo que leas en voz alta lo que has escrito para que hagas un ajuste a la puntuación. Encuentres las palabras repetidas para que puedas poner sinónimos en su lugar o encuentres frases que describan lo que ya se ha dicho antes. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y regístrate en mi canal. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!